¿Cómo están? Bienvenidos a 90 Noche. Vamos con el desarrollo de las noticias. Lo que ha sucedido con los padres de la voleibolista fallecida Alessandra Chocano. Ellos han llegado a Lima desde Tingo María. La madre del adolescente ratificó su hipótesis de que su hija habría sido violada. Ambos se reunieron con la ministra de la mujer, Ana María Choquehuanca, y luego con los dirigentes de la Federación Peruana de Vole. Y tenemos sus declaraciones. Estamos aquí para luchar por mi hija. Estamos aquí para pedir justicia. Porque mi hija no murió, naturalmente. Por favor, comprendan nuestro dolor. Estamos yendo a hacer las averiguaciones. Estamos yendo a hacer las averiguaciones. Espero que ustedes sean comprensivos y nos apoyen, nos ayuden, por favor, como prensa. ¿Tú que se ratifica en esa posición de que tal vez su hija habría sido violada? Sí, sí. ¿Usted cree eso, señora? Yo creo eso. Estoy segura. Muy, muy segura. En esta denuncia nosotros ya hemos pedido los videos respectivos. Estamos en el proceso de acumular las pruebas y las evidencias que nos permitan poder tener también en la denuncia una oportunidad de poder lograr que los papás de Alexandra tengan el libre acceso a la justicia, como debe ser para todas las personas. A partir de ahora es prevenir. Y nosotros nos estamos interesando en saber que si las niñas que vienen, las deportistas que vienen con la ilusión, con la esperanza de lograr un futuro aquí, viven solas, están bajo el cuidado de quién, qué hacen las federaciones correspondientes de repente, cómo Estado, cómo podemos ayudar. Y quien también habló fue el novio de Alessandra Chocano desde Tingo María. Geluz Labrusquini, de 22 años, no cree que la muerte de Alessandra haya sido natural. Le amo mucho y que todo lo que estamos haciendo por ella, que todo lo que estamos haciendo es por ella, que siempre la voy a amar. Sabemos que todo se va a saber. ¿Te duele mucho todo esto, amigo? Sí, sí, por supuesto. Han pasado cinco días ya desde que falleció la joven y la investigación continúa. Siguen sin tener mayores pistas en extrañas circunstancias. Hay que recordar que ella murió. Ahora el caso ha pasado a la división de homicidios de la DINCRI y por lo tanto va a volver a foja cero. Los agentes van a citar por segunda vez a todos los involucrados. Además, se buscará el celular de la menor que misteriosamente ha desaparecido. Los especialistas en homicidios también van a programar la reconstrucción de los hechos que empezó con una fiesta y terminó en una muerte extraña. Pero, ojo, de comprobarse que hubo un asesinato, qué pena se le podría imponer a los que resulten responsables. Jordi Reina está en el ojo de la tormenta. La muerte de una joven voleibolista de 16 años al interior de un departamento alquilado por el jugador podría costarle su libertad. Por el momento, la necropsia de la menor arrojó un edema cerebral y pulmonar. Sin embargo, si en el curso de la investigación se comprueba la participación del futbolista de la Selección Nacional, ¿cuáles serían los posibles delitos? Es una falta grave dentro del código de los niños y adolescentes permitir que un menor de edad ingrese a un ambiente privado para consumir licor, siendo que se encuentra prohibido. En este escenario, el delantero nacional recibiría sanciones pecuniarias. Pero, ¿qué ocurriría si la Policía Nacional descubre que él, junto a sus amigos, orquestaron el traslado de las menores hacia el departamento para abusar de ellas? Entonces, estamos hablando de algo doloso, de un delito que estaría tipificado como violación de menor de edad en estado de inconsciencia. Un delito que tiene una pena entre los 6 y 12 años de cárcel. Otra infracción que habría cometido Jordi y compañía es exposición y abandono de personas en peligro, que según el código penal, corresponde a una pena no mayor de 4 años. Aún no es resuelto el misterio de la pérdida del celular de Alessandra al interior del inmueble. El especialista advierte que si se comprueba la participación del jugador en este hecho, sería denunciado por el delito de encubrimiento real. Estamos hablando aquí de un encubrimiento. O sea, aquí lo que se quiere es, en todo caso, evitar que haya rastros y huellas y evidencias que demuestren que haya habido conversaciones, chateo. La sanción que se aplica en este caso es de 3 a 6 años de pena privativa de la libertad. La División de Homicidios de la Derinque, que ahora investiga el caso, tendrá la respuesta en los próximos días. Y una feroz persecución se desató entre la policía y un grupo de marcas que minutos antes había asaltado a un policía que retiró dinero de un banco. Todo fue captado por las cámaras de seguridad. Paradero 5 de la avenida Los Olivos, en San Martín de Porres. Parece una tarde normal en la zona comercial. De pronto, un auto plomo aparece a toda velocidad y se estrella contra una librería y un mototaxi. Del vehículo salen corriendo tres sujetos. Ellos huyen a toda velocidad. Uno de los policías realiza un disparo a las piernas de uno de los sujetos para evitar que fugue. La bala impacta contra la pared. Acto seguido, los policías que iban en persecución de los asaltantes logran reducir al conductor del auto. En otra de las imágenes se puede observar a uno de los delincuentes escapando del lugar. En las imágenes previas al enfrentamiento se puede ver como una madre con sus hijos pasa por la calle segundos antes del feroz enfrentamiento. Estas jóvenes se esconden espantadas al producirse la balacera. Otros se tiraron, asustados, llorando. Y imagínate cómo puede pasar. ¿Y es la primera vez que ocurre así? No, ya. Esta es la segunda vez que pasa así. Una serie de impactos de bala se han podido encontrar en esta puerta. Uno, dos, tres, cuatro impactos de bala. Y en la parte superior, en esta pared, un quinto impacto de bala, lo que da a conocer lo que ha sido esta balacera en San Martín de Pones. Al conductor del auto que fue detenido responde al nombre de Pablo Fernández Alfaro Arbildo, de 52 años. Este sujeto tiene antecedentes por delitos contra el patrimonio. El otro detenido tiene 16 años. Ambos fueron llevados a la comisaría del Sol de Oro en Los Olivos. Minutos previos a la balacera, los cuatro delincuentes habían asaltado a un policía que había retirado 6.000 soles de una zona financiera de Lima Norte. Al momento que he salido yo no me he dado cuenta que me deben estar siguiendo. Pero yo he llegado a una casa donde yo tenía que pagarle a la señora. Y ahí me doy la sorpresa cuando ya me insertan tres delincuentes y me golpean la cabeza tan sacral. En la comisaría se presentaron las armas usadas por los asaltantes. El personal policial, luego de reducir a estos sujetos, ha incautado dos armas de fuego. Una es la pistola Glock color negro. La policía analiza las imágenes del enfrentamiento para dar con nosotros dos miembros de la banda de marcas, conocida como Los Balditos de la Victoria. Después de seis años, Gringacho salió del centro juvenil de Ancon 2. Él utilizó primero un auto y luego una moto para evitar a la prensa. Pese a sus intentos, un equipo de Latina lo captó en exclusiva. El conocido delincuente Gringacho, quien está en la parte posterior de este vehículo de placa AEL 616, un vehículo que avanza a gran velocidad, acaba de salir ya en este momento después de seis años de haber estado preso en el penal justamente de Ancon. Hablamos exactamente de Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, conocido como Gringacho. Muy a su estilo, Gringacho, el recordado sicario juvenil, hizo todo por evitar que captemos su nueva apariencia, después de haber cumplido su condena. Ya con 22 años salió a toda velocidad en un auto, usaba una capucha y coordinaba por celular para realizar un transbordo que le permitió perder a las cámaras que lo seguían. Se sube a una motocicleta el conocido delincuente Gringacho para tratar de escapar y así avanza a toda velocidad. Estas son imágenes exclusivas de la salida del ex líder de la banda Los Malditos de Río Seco de Trujillo, que fueron captadas por nuestro equipo, a pesar de que este patrullero de la comisaría de Ancon de Placa PD868 lo escoltó desde el Centro Juvenil de Ancon 2 hasta la carretera Panamericana Norte. Antes de la salida de Gringacho, quien cumplió condena desde 2011 por el delito de homicidio calificado, el gerente de Centros Juveniles de Rehabilitación del Poder Judicial, Julio Magán, y su abogado, Henry Cisneros, decían que el joven sicario, al que se le atribuyen al menos 10 muertes, se había regenerado. Él ha entrado en un proceso de respeto de las autoridades, de participar en talleres, de gastronomía, definitivamente es otro. Sí, sí le gusta el deporte, y más que todo también es una persona hogareña, ¿no? Su salida, que inicialmente estuvo prevista para el 4 de noviembre, se aplazó según la resolución emitida por el V Juzgado Especializado de Familia de la Libertad, porque no se habían computado los 19 días que permaneció en la clandestinidad, tras fugar de dos centros de rehabilitación por ir en búsqueda de Yasmín Marquina Gringasha, la mujer que amó y que fue su perdición. En Trujillo, temen que ahora que este hombre goza de libertad, se desate una guerra entre bandas rivales. Dios quiera que se haya regenerado, aunque bueno, veremos, estaremos atentos. Y tiene que prestar mucha atención a una nueva modalidad de estafa. Esta vez, los delincuentes están usando el WhatsApp para ofrecer créditos financieros. Todos los detalles nos los va a contar nuestra unidad de investigación. Preste atención a estas páginas web. Con un diseño profesional e información detallada de plazos y tasas de interés, se presentan como entidades financieras dispuestas a brindarle un préstamo rápido en cómodas cuotas. El problema es que todas son parte de una bien montada estafa. Mirta dio con una de ellas hace unas semanas en busca de un crédito que le ayude a pagar sus cuentas pendientes. ¿Se interesa en esta financiera entonces y solicita un préstamo de 50 mil? Sí, a través de esta página web. ¿Todo fue por internet o en algún momento usted se acerca a una oficina? No me dieron acceso a ninguna oficina a pesar de que yo lo pedía. Corporación Inca, una de ellas, le dijo que la atendería solamente por WhatsApp. Le solicitaron copia de su DNI y de sus boletas de pago para evaluar el crédito que supuestamente aprobó. Antes del desembolso a su favor, le dijeron debía hacer un pago. Es 2 mil 500 soles por gastos de trámites para póliza y que serían como parte de la garantía. ¿Usted hizo el demócio? Sí, yo conseguí de cualquier modo ese. Dije, bueno, si me van a facilitar esos 50 mil yo los devuelvo. Mirta depositó 2 mil 500 soles por supuestos gastos notariales y de seguro, pero los 50 mil soles que le ofrecieron en préstamo nunca llegaron a su cuenta. Se quedó con el dinero hasta ahora. Solo pido justicia y que la gente, que borren ese tipo de páginas porque mire, ve. Corporación Inca es una de las seis falsas entidades financieras, ya detectadas por la SBS, que vienen estafando bajo la misma modalidad en nuestro país. ¿Toda esa comunicación que usted tuvo con esta entidad fue a través de qué vía? Todo fue mediante WhatsApp, conversación de audio y escritura. Nada, señor José, aquí nadie está diciendo que no se le va a dar su dinero, simplemente se debe cancelar la multa correspondiente. José Miguel es otro de ellos. Cuando me dijeron que ya está aprobado, pero hay que hacer un pago por un seguro que es contra riesgos en caso usted no pueda cumplir las cuotas. Tal como a Mirta, luego de pasar una supuesta evaluación financiera para obtener el crédito, se le solicitó un desembolso. Un promedio de 2 mil, 2 mil 170 aproximadamente. Tenga cuidado con todas estas falsas financieras. El WhatsApp no es un medio idóneo para gestionar un crédito. Visite oficinas y tramite en persona sus préstamos. Y no desembolse dinero cuando es usted quien lo está solicitando. Vamos a pleno político. El exministro de Defensa, Mariano González, cobró 77 mil soles a la empresa brasileña por un supuesto informe. Esto cinco meses antes de juramentar al cargo. Los cobros han superado los 700 mil soles. González luego nombró procurador de su sector Héctor Gutiérrez. Hasta el 2016, Odebrecht destinó más de 700 mil soles a las cuentas de esa cartera. Los años 2014, 2015 y 2016 fueron críticos para la empresa brasileña. El gobierno regional de Cusco tenía serios inconvenientes para financiar la obra vía evitamiento del Cusco. Para que el Ministerio de Economía ejecute los pagos, Odebrecht, a cargo del proyecto, recibió una ilícita propuesta. Según la Fiscalía, los hermanos Samuel y Carlos Campuzano Dulanto propusieron a Odebrecht la rápida liberación de los recursos a cambio de dos contratos simulados. Así, el 26 de febrero del año pasado, Mariano González recibió en su cuenta del BCP la suma de 77 mil 777 soles del consorcio Vías Cusco, conformado por Odebrecht. Esto apenas cinco meses antes de juramentar el cargo de Ministro de Defensa. Sin embargo, la suma más fuerte fue de 644 mil 348 soles, entregada por Odebrecht entre octubre del 2014 y agosto del 2016. El beneficiario no es otro que Héctor Gutiérrez Quispe, quien el 16 de septiembre del año pasado fue presentado por Mariano González como procurador público del Ministerio de Defensa. Los informes de asesorías realizados por Mariano González y Héctor Gutiérrez, según un análisis del Ministerio Público, no guardan ninguna relación con el proyecto para el que supuestamente fueron contratados. El resto de la historia es ya conocida. Tras recibir el pago de Odebrecht, el entonces candidato al Parlamento Andino, Mariano González, hizo un depósito de 69 mil soles a la campaña del hoy presidente, Pedro Pablo Kuczynski. El exministro de Defensa se ha pronunciado y ha dicho que ningún dinero ilícito ingresó a la campaña del presidente Kuczynski. El dinero de mi persona si ingresa a la campaña es responsabilidad mía, ¿sí? Por lo tanto, no hay ningún dinero ilícito que haya ingresado a la campaña. Reapareció para intentar esclarecer los vínculos que le atribuye la Fiscalía con el caso Odebrecht. Sin embargo, el exministro Mariano González dejó más dudas sobre el dinero que recibió de la empresa brasileña y que a su vez admitió haber aportado a la campaña presidencial de PPK. Que yo solamente tuve una única consultoría a un consorcio. Una consultoría por la cual rendí un informe, cobré mis honorarios y pagué mis impuestos bancarizados y nunca más. Eso no tiene nada de malo. Según González, no existió nada ilegal en el trabajo que hizo para Odebrecht, aunque no quiso precisar sobre qué materia fue la asesoría y por qué la aceptó, cuando en ese entonces, a finales del 2015, ya se conocían los cuestionamientos a la constructora. Yo ya informo, eso voy a responder al ministro público. El llamado exministro del Amor también evitó precisar si accedería al levantamiento de la inmunidad que goza por ser miembro del Parlamento Andino. Yo estoy acá presente, no se necesita el levantamiento de la inmunidad para que yo asista, asista a la investigación preliminar. Por eso es que hoy estoy acá. Por su parte, la coordinadora del Sistema Nacional Anticorrupción, Susana Castañeda, confirmó que Sobre González nunca pesó una orden de detención, justamente por gozar de inmunidad. Claro, es que aquí ellos gozan de una prerrogativa procesal, entonces tendrá que articularse el mecanismo que el Código Procesal Penal establece para las personas que tienen altos cargos en la nación. Y por lo tanto, es un procedimiento diferente, ¿no? Si no hubo nada sospechoso en la asesoría que brindó a Odebrecht, ¿por qué lo investigaría la Fiscalía? Es otra de las preguntas que el exministro se negó a responder. Mientras, Jorge Nieto, el actual ministro de Defensa, le pidió a González someterse a las investigaciones. Lo que hay que hacer es que la Fiscalía haga su trabajo, que los jueces hagan su trabajo, que quienes están señalados por estas situaciones, también hagan el esfuerzo de mostrar su inocencia o no, y que la justicia opere. ¿Usted considera que debe levantar su unidad parlamentaria para que pueda ser investigado? Mire, yo creo que todo aquello que facilite clarificar la situación es bueno. Me parece que en este caso, Mariano González debe ser el primer interesado en que las cosas queden absolutamente claras. En el Perú hay mucho talento, pero pocas veces podemos verlo. Por eso, en Latina nos hacemos cargo y nos convertimos en la gran vitrina de la moda peruana. Miluk está a cargo de la marca peruana RM Atelier. Momento de una pausa. No se despegue de 90 anoche porque le vamos a contar sobre Jefferson Farfán, que está imparable. La fojita anotó un doblete para su club en Rusia. Y también, Christian Cueva está de cumpleaños. ¿Cómo lo celebró? ¡Qué sorpresas tuvo! Todos los detalles cuando regresamos. Jefferson Farfán convirtió un doblete en la victoria del locomotiv de Moscú sobre el Copenhague por la Europa League. La fojita abrió la cuenta a los 17 minutos desde el medio del área. En el complemento, Farfán volvería a hacerse presente en el marcador luego de que a los 51 minutos aprovechó un rebote en el área visitante y definió con claridad para conseguir el 2-1, logrando un importante paso en su objetivo de avanzar a los octavos de la Europa League. Seguimos con fútbol. Otro peruano, Christian Cueva, celebró su cumpleaños en Sao Paulo. Y sus compañeros lo han homenajeado como se debe en los entrenamientos. Christian Cueva sigue celebrando. El volante de la selección peruana cumplió 26 años. Y sus compañeros de Sao Paulo lo agasajaron en los entrenamientos, tirándole huevos y harina. A pocos días de haber clasificado el Mundial, Cueva aseguró que este cumpleaños es muy especial. Creo que sí, ¿no? Es un aniversario especial por lo que estás hablando, que es conseguir clasificar a Copa. Después de tanto tiempo, después de exactamente 35 años, que no conseguía mi país, mi selección, ir a un Mundial. Christian Cueva está mentalizado en hacer una gran Copa del Mundo. Y no solo ir a participar a Rusia. Se consiguió hoy, lógicamente, la emoción es para todo un país, ¿no? No solamente para nosotros. Simplemente ya se disfrutó ahora trabajar para no solamente ir a cumplir con una Copa, ¿no? Sino también llegar y competir, ¿no? El volante peruano sabe que la oportunidad de jugar un Mundial es única. Y no la piensa desaprovechar. Esa Copa jugaron muchos jugadores importantes y creo que es importante para mí y para todo el grupo y vamos a ir a competir, que es lo importante. Ángelo Caro es la joven promesa del skate peruano, que además ya destaca en campeonatos internacionales. Sin duda, Ángelo es un maestro del deporte. El triunfo más importante para mí es el primer panamericano que hubo en Colombia. El skater Ángelo Caro comienza a hacerse grande y ya consiguió un título para el Perú. Me sentí nervioso al principio porque dije ya, esta es la última ronda, tengo que hacerlo bien. Había un colombiano que tenía el puntaje mayor, de ahí me tocaba competir a mí, pero me concentré bien nada más, creí en mí mismo. Y en la final ya me salieron todos los trucos y luego volteé a ver mi puntaje y cuando lo pasé fue una emoción tremenda. O sea, ganar el primer panamericano me emocionó mucho. Medalla de oro de Perú, Ángelo Giovanni Caro. Todo lo que gana mi hermano también es como un logro mío. Siempre quiere ser el mejor, siempre quiere estar en el podio, ser el primero y eso lo motiva bastante a ser bueno. En Perú estamos subiendo bastante nivel porque ya hay más apoyo, hay más skater. Poco a poco estamos subiendo más. En mi vida el skate me ha cambiado bastante. Si estoy molesto, si estoy triste y monte skate se me pasa, me olvido de todo. Para mí el skate es todo. Y vamos a ver a un cachorro policía que se ha robado el corazón de los cibernautas con este video. Ahí ves, de su entrenamiento riguroso. Parte de este equipo policial de Alabama está haciendo planchas y bueno, también ahí él se suma a los entrenamientos. ¿Qué tal? Sin duda, este busca concentivar a ejercitarse. Muchísimas gracias por su sintonía. Usted está bien informado. Un beso al cielo. Se queda con el show. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.